¡Hola, buenas tardes chavales! ¿Qué tal? Este es Hitorichov y hoy estamos aquí en EA Sports FC24 ¿Vale chicos? Hoy tenemos modo carrera manager con el Inter de Miami ¿Vale chicos? Así que bueno, vamos a ver si el episodio de hoy sale mejor Porque en el último, madre mía, como me puse con el portero, ¿eh? O sea, era del loco el tema del portero Ya me tenía loco perdido Y nada, vamos a ver hoy si esto sale bien Y tenemos partidos importantes, ¿vale chicos? Así que, pues nada, pues eso, nos vamos a poner, como digo, a tope con este modo carrera Con el Inter de Miami Y vamos a ver si, bueno, si tenemos un buen rendimiento hoy Y podemos sacar partidos adelante ¿Vale chicos? Así que nada, ponemos por aquí el gameplay a tope ¿Vale chicos? Y vamos allá Tenemos, estamos décimos segundos ahora mismo en la MLS, en la Major League Soccer Ahora hace falta ganar muchos partidos Tampoco te digo, está todo muy nivelado Pero hace falta meterse entre los siete primeros para entrar a los playoffs Así que, bueno, cosa que tenemos que conseguir, ¿vale? Día de partido Vale chicos, tenemos el plan de entrenamiento, ¿vale? Como estaba, que creo que no está nada mal así Lo que estoy, me he fijado Que en la portería Vale, eso está puesto en modo contraataque Lo que quieren los grupos de departamentos Vale chicos, porque me acabo de fijar que la portería Ideal 6, conseguido 13 Y porque el ideal es 6 Conseguido 13, conseguido 8 Entonces la portería se supone que está bastante, bastante bien Calidad ideal 6 Y tenemos con el 13 O sea que la portería va demasiado bien O sea que aquí no debería haber ningún problema, ¿vale chicos? Así que, pues, bueno, pues nada Eh, faltaría de ataque y de medio centro O sea que, no entiendo por qué la portería, pues, bueno No funciona como debería funcionar, ¿vale chicos? Pero bueno, esa es la cosa Vamos a ver si hay alguno aquí que tenga de ataque bastante Eh, mira, ahí hay 1, 4 estrellas Vale, vamos a meterlo por aquí Sí, contratamos ahí Mira, ya hay 12 conseguidos Vale, perfecto chicos Eh, vamos al día de partido Eh, como digo, estamos décimo segundo Eh, tenemos que... Que, que jugar mejor Que en los últimos episodios El Orlando está por arriba, ¿vale chicos? Veremos la posición en la que está ahora Mientras, antes de que empiece el episodio de hoy ¿Vale? Bueno, que ya lo hemos empezado Pero más bien entendido, ¿no? Después de la rueda de prensa y demás Vale, vamos a poner A ver si puede ser que la moral sea muy feliz En vez de feliz Estamos preparados Estamos preparados Mira, ahí está muy feliz Vale, perfecto Eh, todavía no hay periodo de traspaso Pero si es verdad que ya hemos hecho algún fichaje ¿Vale chicos? Así que... Así que bueno, bien Ahora solamente falta conseguir Pues bueno, los... Los... Eh... Las victorias Y conseguir Eh... Los puntos, ¿vale? Eh... Como digo Vamos aquí a... Eh... Posiciones Y vamos a ver dónde está el Orlando Exactamente Está octavo Está a punto de entrar Bueno, está empatado Con el Columbus Crew Y el Atlanta United Están empatados ahí Desde la... O... Sexta posición Hasta la... Novena Están empatados 18 puntos Nosotros tenemos 16 Cualquier pinchazo de esos equipos Pues nos vendría muy bien Y hoy contra el Orlando Pues bueno, puede ser un rival directo Para entrar a esos playoff ¿Vale chicos? Así que bueno, pues importante Lo que salga hoy Y... Eh... Vamos a ver, ¿vale? Eh... Tenemos algunos jugadores Como digo Cansados Eh... Vamos a poner la campana por ahí Eh... Vamos a ver la defensa La veo bastante bien Este Fanelli no está mal Busquete algo cansado Vamos a poner a Gregor un poquito La segunda parte Vemos como sale la cosa Messi está también algo cansado Pero bueno Es que no hay más cambios Vale chicos El equipo va muy justito Y nada Vamos allá Eh... Vamos a dar a jugar al partido Leyenda 4 minutos Vale chicos Vamos a tope Y vamos a ver que tal Uy, ahí tenemos El campo Vamos allá Empezamos el episodio de hoy Todo presto y dispuesto En EATV Para narrar este partidazo Vale, vamos allá chicos Vamos a tope Empezamos hoy Esto hay que ganarlo chicos Como sea, eh En los mandos de la narración Quien nos habla Miguel Ángel Román Y en los comentarios técnicos El inigualable DJ Mario Hoy tenemos Nueva jornada De la MLS Vemos ahí Al Inter Miami Que tratará de derrotar Al Orlando City Miguel Ángel Espero que tengas la voz En condiciones óptimas Creo que nos espera Un partido Vale, para nosotros Vámonos Y que no vas a tener Ni un respiro Buah, que hace este aquí Tan abajo, tío Vamos con el once Del equipo de casa Uf, eh Vale Vamos con Yedlin Para arriba Uf, eh Voy a tener que parar, eh Vale Buena Fuu, le iba a meter, eh Le iba a pegar ya, tío Estaba ya hecha Era muy buen paso ahí Enrique Nada Vale, bien No regalarán en este partido Otra de esas exhibiciones Goleadoras A las que Oh, y casi Vale, vale, vale Bien, ya en mota Uf, cuidado, eh Qué comentario más tonto Acabo de escuchar, eh El Orlando City Sigue atacando Ojo Que puedes entrar Joder, tío Qué suerte, eh Cuidado con el portero, tío Uy Madre mía Que lo ha parado, macho Madre mía Madre mía Que lo ha parado, tío Ya empezamos, eh Vamos a poner a Jordi Alba Para adelante Ese balón Tiene que cogerle El portero Vale, bien Buena Messi está abajo Pero está tardando Dos años en sacar Así que nada En corto Vamos para arriba Con Jerli Está complicado Aquí atacar, eh Vale, bien Buen regata ahí Joder, tío Es que Son malísimos Es que sacan un chute Desde, vamos Desde donde no lo hay Parece que están jugando Con notas Con jugadores Con notas Noventa Y Mientras tanto Estoy aquí Con toda la mierda Esta Fíjate Que no hace Ni el control Ya Mota Mamma mía No sabió Ni hacer Ni el control Tío Es de loco Es el primero De este tremendo Choco Mira, mira Escucha que control Tío O sea Me iba a ir Madre mía Yo ya me queda Nada más que reírme Me queda nada más Que reírme Chavales No queda otra Está muy difícil El Inter Miami Vale Vamos a ver Ya sabéis chicos Que estamos luchando Por entrar En los play y yo Pero es que No hay juego Ninguno Venga, vale Vamos a ver Si Más lentes Más malos No pueden ser Vaya Dios mío Mano Mano ¿Cómo que para ellos Tío? Perdón Vale, bien Digo Mira, voy a pegar Un zapatazo A ver si hay suerte Asesinox Buenas, buenas Que sea un buen Directo y día Muchísimas gracias Tío Y espero que para ti Igual, eh Muchísimas gracias Tío Voy a poner la cámara Un poquito más A la izquierda Buenas Sex ¿Cómo estamos? Muy bien Tío, muy bien ¿Y tú? Esto hay que ganarlo Tony, vamos Vamos a ver Porque No entiendo La El modo carrera En modo En modo leyenda Está imposible Mira que te metes El Ultimate Team Por ejemplo Y en el Squad Battle Pues Para mí En leyenda Está ok Pero es que aquí No sé Es lo que te digo Parece que mis jugadores O sea Para jugar en leyenda Creo que necesito Es un equipo En condiciones Madre mía No sé cómo le he tapado Esa Pero al límite ¿Vale? Uf Vamos a cambiar Allá abajo Es que tiene tan poca media Tío Que es que no sé Allá parece que tienen más Fíjate cómo corren Y cómo todo Y luego yo no corro Mis jugadores No corren así La única forma de jugar Es un poco Artiki-Taka Y Encontrar algún espacio Por ahí Después Vamos a ver ahora Nada No va a llegar Se acabó la primera parte No sé si ese balón Iba para mí o no Al final Pero bueno 1-0 chicos En Aquí Un mar control De Ian Mota Que no consigue controlar Y se la quedan ellos Y pues Gordeloslando Tampoco es Tampoco es para tanto Lo que pasa es que Si es verdad Porque no hemos tenido Muchas ocasiones Si juego un poquito Más en vertical No sé yo Bueno espérate A ver si va a salirme esta Nada No sale No sale Me la roba Digo Coño que se la queda Vale Vale la despeja Esta es buena Vale bien Vamos a ver con Messi Toma Es buenísima Vamos Vale bien chicos Vamos Venga vamos Let's go Vamos venga Venga va 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 Buen pase de Messi Para Campana Let's go Bien buena chico Me ha encontrado una Al final Bien hombre bien Vamos Vamos La que tengamos Hay que meterla Básicamente Vale buena entrada Venga 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 Jordi para arriba Stop Ok Vale Ok Si me cago en la puta Tío no le pega Vale venga vamos Vamos chicos Bueno 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 Estoy deseando que comience Para disfrutar del partido Uy madre mía Que regate Necesito que suba Más Jordi Alba Vale Que no va nadie al balón Tío Jordi Alba Algún hueco o algo Vale La presión sobre el área Rival Cada vez No va por el balón Tío Coño hace tío Vale bien 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 Balón para nosotros otra vez Vale perfecto Cuando estás tan atrás Te la juegas A que el rival Salte a la presión Es que mira eso Vale Bien Y de enfriando Bien las latas Porque en los próximos días Tendremos una nueva jornada Joder Es que el delantero tío No se da ni una vuelta En condiciones Mira lo voy a cambiar Porque es que Es una cabra Es literalmente Una cabra tío Vamos a poner A buscar ahí Por si acaso Vamos a poner Si Vamos a poner ahí A este Vamos a poner aquí Que se una al ataque Y aquí que se queda atrás Vale Yedlin Vamos a ver Si podemos cambiar eso Cuidado ahí abajo Por el medio ahora Lo sabía tío Ya está La tiene En una tío En una contra Joder Macho Este gol Es de la victoria Queda poco Y la remontada Se antoja Harto Improbable Entramos ya en la recta Final del encuentro Últimos 15 minutos De partido El control de la posición Es para el equipo de casa Pero tener el control De la posición No le está sirviendo Para ir por delante En el marcador Vale Venga Vamos Madre mía Bueno Venga Vale 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 Joder Yedlin tío No me lo creo Vamos Tengo el tío Uno de tiro lejano Hostia Ha sido un golazo En verdad Wow Ha sido un golazo Chicos Vale Venga 2-2 Vale Tenemos una oportunidad Estos 10 últimos minutos Que ahora se han puesto interesantes Volvemos a tener el empate En el marcador Ojeda Últimos minutos Y uno de los dos equipos Parece decidido A romper el empate No sé si a ver Si va a pitar falta Bueno Va a sacar la amarilla De antes Joder tío Ya está Ya la tiene otra vez ¿Qué mierda le pasa Al equipo este tío Por Dios Es la puta defensa De los cojones Venga hombre La tenía yo Joder afra de juego tío De verdad Que no entiendo La puta defensa Tío Que mierda Tío Nos acercamos ya Al final del partido Últimos dos minutos Martínez Hay que intentarlo Hasta el último momento Están uno abajo Y se les acaba Las oportunidades Pero que mierda De pase ese Ese por Dios Sigue despejar El centro O sea Hostia tío Nada Jugada que hacen Jugada que gol Ya no sé Cómo hacer Para parar eso O sea Ni idea Ni idea No se la puedo quitar Y si defiendo Muy abajo Me van a ser las mismas O sea que La cosa sería Pues poner la defensa Muy adelante Y Si se desmarcan Porque salgan corriendo Y Pues yo que sé tío Que poner la defensa Tan arriba Puede Puede ocasionar Que bueno Que haya mucho espacio A la espalda Y te metan Para ser Al hueco ¿No? Pero Sobre la marcha Pues La verdad Que es que es de loco Es muy difícil Chicos Muy 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 Difícil En modo carrera Al menos Con los jugadores Que yo tengo Es Harto imposible ¿Vale? A ver si se va Al San Luis Ok Hemos conseguido Buen precio Poner Bueno Una C Tampoco es Nada del otro mundo Pero bueno No quitamos jugadores De encima Ganamos dinero ¿Vale? Traspaso saliente Inter Miami Al Mirren ¿Vale? Este es más negocio Pero bueno Es que ese no me No me interesaba Para nada Tenerlo en el equipo ¿Vale? Inter Miami El portero Por dos millones y medio ¿Vale? Perfecto Calificación Vamos a ver Una C ¿Vale? Bien ¿Vale? Ian Fry ¿Vale? 620.000 Al Puzcuza Bueno no sé O algo así Vamos a ver chicos Vamos a la plantilla La cosa es que seguimos teniendo A Calender en el equipo Pero no veo que haya venido Todavía La Font Así que Pues seguimos tirando Con el equipo que hay Madre mía Madre mía El equipo que tenemos Tío Es de loco ¿Vale? Vamos a ver Oferta de seleccionador ¿De quién? De Islanda del Norte ¿De Islanda del Norte? Sí Islanda del Norte Nada Esto lo rechazamos Calender vendido Fry vendido Sailor vendido Robinson vendido ¿Vale? Muchos jugadores chicos Que hemos vendido Eh... ¿Vale? Eh... Vamos a plantilla Un momento Sistemas de juego Vamos a ver aquí Contención Vale sí Eh... MCD ¿Vale? Ok He echado un poquito Más abajo Eh... Las instrucciones Yo las veo bien Las funciones Del contraataque Visión táctica Patatón y a correr Estándar ¿Vale? Anchura del equipo La anchura La vamos a hacer Más... Más pequeña ¿Vale? Profundidad 50 Ok Eh... Ofensivo Defensa Vale Equilibrada Presión fuerte Uff ¿Por qué sale en rojo Cuando pones eso? Eh... Lo voy a dejar equilibrada ¿Vale? Equilibrada Y equilibrada Aquí por cierto Eh... ¿Vale? ¿Vale? Fútbolito en el área Vale Ok Los cons Los cons Hay que aprovecharlos Falta Ok Si guardamos Los cambios En el sistema de juego Vamos a ver chicos Si podemos sacar una victoria Está muy muy difícil Este modo carrera Este modo carrera Manager Eh... Vamos a ver A priori Montrear Va a ser un partido En que teoría Eh... Va a ser un partido bueno O sea Va a ser un partido Mira Vienen los tres últimos Los ha perdido Jugamos fuera de casa Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver si quiere salir Ahora el encuentro Ahora si salen todos Como nuevos Así que perfecto Yo creo que le falta Más actualización al FC24 No es imposible Asesino O sea Por mucho que yo defienda bien O tal No... No puedo O sea Ya he jugado online Se me da muy bien He ganado muchísimos partidos Muchos más de los que he perdido Pero muchísimos más El squad battle En el Ultimate Team Lo he hecho perfecto Pero es que con el Inter Miami Llego Y... Tela la defensa Tío Tela la defensa Mucha telita Mucha 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 telita Y claro Para desbordar Arriba solo tengo a Messi Y poco más Por lo que hemos visto Así que Vamos a ver Vamos a ver ahora Contra el Montreal El modo carrera Está muy roto Si Fíjate Le hago la presión doble Y sale O sea Lo tiene Mira tío Es de locos Si Me la lía En dos o tres pases Está hecho Mis jugadores se quedan mirando Es falta Vale Está lloviendo Está lloviendo Tiene pases A su disposición Ay Qué pena Esa Se marcaba Messi Muy bien por arriba Presión doble No Que cubra nada Queda allí Segundo palo Cuidado Esas no deberían entrar Vamos Esas no deberían entrar Vamos Portero Vale bien Siempre se cae Macho Siempre se cae Y ya no puedo Sería a la contra Ni nada Tío Vale Ha habido Mucho revuelo En torno A Leo Messi Estos días Hay rumores De una posible Retirada Al final De esta temporada Y eso Ha puesto a todo El mundo En alerta Esa es buena Oh Venga ya El paradón Que se me hace Tío Qué paradón Se ha hecho Tío Qué paradón Se ha hecho Cuelga El balón Al área Pucha Qué tiro más flojito Y salva Ese cabezazo Casi sin esfuerzo Pua Le sale bien Tío Pero bueno Herrera Claro O sea Al medio Al medio Al medio Al medio Al medio Al medio Claro Claro O sea Que se ve Qué joder Tío Madre mía Vamos Venga Va Va A ver Qué tengo yo aquí Wow Mamma mía Vale No es mala Esa no me cae Oh Sí 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 Ay No se la va a llevar Tío Nada Nada Esta gente sale Como quiere Mírate Wow Pff Pff Puedes dar otro Paso incluso Tío De loco De loco De loco De loco No se la roba Cuando están detrás Es imposible Vemos otra vez La jugada del gol El tuya mía inicial A mí no se me hacen Esos huecos Macho Tenemos el disparo Arriesgado Arriesgado Pero efectivo Podría haber colocado el balón Donde quisiera Pero prefirió armar la pierna Con todas sus fuerzas Y clavar la pelota En lo más hondo de la portería De postro Ante tanta calidad Recupera la posición De la portería De la portería Rival Balón para Jordi Alba No ¿Dónde va a ser pase Tío? Vale Vale Buena Pero que mierda Es esta tío Me cago en la leche Tío Lo que no entiendo Es como pudimos empezar Tan bien Y ahora Estamos tan mal O sea No No lo entiendo Mano mal Que se ha pasado de largo Joder Para una contra Que voy No consiguen Quitársela ¿Ahora qué? Bueno Avance ¿Qué pasa tío? ¿Cómo estamos? Puta madre A ver si es posible Chicos No No hay equipo Para nada aquí Tío Es que Que va Se queda todo El equipo parado Tío Esto que mierda Es tío Martínez Se acabaron Los primeros 45 minutos Y ambos Equipos Se van Oh Los dos Equipos Se han cambiado De campo Y echan el balón A rodar Para dar inicio A la segunda parte Vamos a ver Si puedo Al menos correr Uff Madre mía Podría haber dado Otro pase más A la frontal Esa es buena Joder Tío No nos rematas Hombre Y esta Donde va Tío El solo Para adelante No la quería Y la he regalado Es que no No han podido Mantener la posesión Joder Puta No vale Para nada A ver A ver Que se inventan Esto tío Eres muy puto lento Eres muy puto lento Eres muy puto lento Messi mete la pelota En el área Ha pitado falta Tío al portero Ay mi madre Vale Un segundo palo Lo estoy viendo por allí Otra Uff Dos tíos Ahí me ha hecho encima Luego este se mete para adentro Quédate allá afuera Chiquillo mío Quédate allá afuera Hombre No pasa ni un balón Tío Ni En condiciones Ni nada Por el estilo Si salen corriendo así La verdad Me viene bien Porque como se lian Con los pases Es imposible de parar Mira ya estoy yo Defendiendo aquí atrás Vale Aquí lo cojo yo Pongo esa presión Para que vayan los otros dos A los otros dos Que no tienen el balón La vuelvo a poner aquí Al final busca un hueco Y mira Al final el tiro O sea Es de locos Es de locos Es de locos Locos Fuuu Vale para mí Para mí Hombre Un robo Por fin Ah Y encima falta Oh la la Señores Necesito ese portero Si necesito Necesito en el centro del campo Gente que juegue bien Porque los que tengo no No Y luego un defensa de garantía Uno al menos Porque fíjate Tu carrancada Mete El defensa Que aún así Llega más rápido El delantero Por mucho que le meta el cuerpo Y todo Y presione el círculo Llega Fíjate Se la vuelve a quedar otra vez De nuevo Madre mía Que de locos Nada Nada Esa nada Vale Vamos por ahí Vamos Venga tira Venga vale Por lo menos sale de una Venga Esta tiene que salir Hombre Que tenía que salir Vamos Coge el balón Por dios Cógelo Que no lo coge Bueno Pues nada Venga va A ver Voy a cambiar algo Por arriba O algo Porque Esto ya Fíjate Están muertísimos Vamos a cambiar A Busy Vamos a poner La defensa Áviles Vamos a poner A Negri Este por aquí Ehm En el centro del campo Vamos a poner a Gómez No 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 Uy Que me he equivocado Aquí Vale Solo quería mirar Por aquí A ver Vale Vamos a dejárselo Ahí Vale Perfecto Vale nada Que se hagan esos cambios Cuando quiera Vamos a ver Venga vale Bien Buena Madre mía Yo no sé Cómo aguantar De ese balón Tío Muy lento Tío Es que Eres muy puto lento Tío Eres muy puto lento Tío Con el puto pase Tío Estaba Era de primera Lo hubiera pillado Con el exterior Y hubiera intentado Rematar al palo corto O al largo Si me hubiera dado tiempo Pero No me ha dado tiempo A nada Tío No me ha dado tiempo A nada Vale Venga vamos Eh Mire yo se la voy a meter Por arriba Por si acaso Mamma mía Mamma mía Dos años después de Cristo Vale ¡Oy! Era la suya Tío Era la suya Macho Vamos a ver Ahora tenemos Al delantero este Que es muy alto Y no va hacia él El balón Ah bueno Por lo menos ha rematado Casi sí Vamos a ver Si me da tiempo Una más Voy a poner presión De equipo Vale La tiran en largo Vamos a ver Si la puedo recoger Con Yedlin Nada tío Va mira este Va bueno Y espérate que me hagan uno Ahí se la queda tío Es que me cago en la puta Me hubiera dado tiempo Tío Esos 40 segunditos Ya no Ya no Ya se ha acabado el partido Así Ya no me da tiempo Porque ya Salih Ya va a pitar Claro Pues nada Lo que vamos a hacer Chicos En este modo carrera Es continuar Y continuar Y continuar Hasta que Pues bueno Le pillemos el truco A esto Porque es que es imposible Ahora mismo Aunque parezca mentira Es imposible conseguir Una victoria Contra la IA En leyenda Con al menos El Inter Miami O sea No es viable No es viable Me da a mi Que nos vamos a entrar A playoff Y que al final Pues nos van a echar Pero es que No se puede hacer más No se puede Al menos con el equipo Que hay ahora mismo Me arrepiento De no haber puesto El periodo de traspaso Al principio Porque yo creo Que lo deberíamos haber puesto Y Y no lo hemos hecho Vale Toca un hueso duro De roer ahora Estamos en decimosegunda posición Vale Los de Los playoff Pues ya se nos van yendo Un poquito Toca partido Contra el Red Bull Que está ahí En esos puestos de playoff Vamos a ver Si lo podemos sacar adelante Vale chicos Esto es solo ya Jugar partido Y jugar Y jugar Y jugar Sin más Yo ya he tocado Todo lo que podía tocar En 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 el equipo Ya más no puedo hacer Ya que se habituen A jugar así O yo que sé Ya sinceramente Ya Da un poco igual Si intenta ganar el partido Que no se puede ganar Pues no se gana Y ya está No pasa nada chicos Muy difícil esta MLS Y muy difícil la IA Yo creo que lo deberían Tocar un poquito Porque parece esto Parece esto definitiva O más para allá Buah Que de loco Es de loco Buah Chavales de loco Y se la meten La meten de rebote Tío No me jodas Tío Después de que encima La he parado Tío La meten de rebote Esto acaba con La paciencia De cualquiera Eh chicos Ahí le he cagado yo Vale No he entrado bien Ahí iba a taponar bien Luego he taponado bien Y aún así le cae rebote Te la mete Tío De coña De coña Tío Por mucho que quiera Mira yo tengo una cosa Me da igual el partido Este sinceramente Voy a jugar a mi estilo Loco Y a tomar por culo Vale Voy a jugar a mi estilo Loco Así del tirón Y a tomar por culo Lo que yo vea Es lo que voy a hacer Tío Nada de pararse En tontería Ni en nada Tío Uff Me da igual eh Voy a ir a por el balón Y voy a dejarlo Guay con defensa Porque igualmente Me van a meter gol Tío O sea es de loco Vale Ese ganó Ese balón Vale bien Lo ganamos Que lento eres Hijo de puta Vale Uff Vale Quinto el jugador Del primer palo Esa es suya Uff Vale Para arriba Sin pensarlo eh Para arriba Sin pensarlo O sea Salga como salga La jugada Para arriba Vertical Todo el rato Y vale 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 Joder tío Vale A ver A ver si la puedo conseguir De vuelta Joder tío Es que macho Acabará llegando Se chocan entre ellos Ay mi madre Es que es lo que te digo Como 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 tú defiendas normal Hay que ir a matar O sea Ya está Hay que ir a por el balón Vale Nada nada Está en la espalda Vale bien Jordi Tenemos Tenemos campo eh Tenemos campo chicos Se está metiendo muy bien No sé si es Estefanelio o Messi Creo que es Messi Vale vamos a ver Vamos a ver Esta como la hago Tío Claro Es que No había nadie Estaba buscando ya Messi A ver si la cogía Vale Vamos a ver ese centro ahora Nada Se la queda Otra vez se la queda Vale Vamos para arriba La va a pasar Casi de seguro Vale Vale Venga vamos a ver Ya en mota Vamos allá Pero ¿A dónde mierda la pasan tío? Es súper lento eh Vale Toma por culo Cortada ahí a tope Vale Tarjeta amarilla Muy bien Vale venga Vamos Es que chicos Os lo digo en serio Ay madre mía Que regate que le hago ahí Que mierda loco Puta mierda tío Ahora la va a pasar abajo Exactamente Va a estar solo Va a chutar Y el portero no la coge Un tiro de Un tiro de Menos 3 de De potencia De potencia macho Dale a coge Vale Vamos a cambiar a buscar Porque está muerto Básicamente Vamos a poner a Ávila Por ahí Vamos a dejarlo así un poquito más Vale Vamos allá O sea que en cuerpo se va Cuando yo digo que mis jugadores son una mierda Es que son una mierda Eso no lo hacen Eso es imposible que lo hagan eh Ninguno de los que tengo Es totalmente imposible Mira a ver Me la quitan por detrás y todo Tío ¿Qué le pasa esto? ¿Se está quedando con mi cara o qué? Se está quedando con mi cara total eh Se está quedando con mi puta cara El puto juego de los cojones Mira tío Llega el gran bullion Llega tío O sea no me lo puedo creer No me lo puedo creer Fíjate como presiona Como lo hacen todos Me voy a ir Del Inter de Miami Esto es de loco eh Esto así Es de loco Aunque yo creo que aquí no es así Lo arreglo Como siguen estando así Es que mira es imposible Es imposible Sacar el balón jugado Ni nada Fíjate Te lo leen todo O sea son Máquinas perfectas eh Máquinas perfectas tío Y el partido 1-0 ¿Sabes? O sea de aquí hasta que marquen Alba se equivoca Y le entrega un contrario Cuidado que aquí puede pasar cositas Amaya Se va a llegar el otro por detrás Tío Vita la mierda Hombre Oye Por una que gano Vamos a ver Messi Si corre más que aquel de la banda Que parece que tampoco O sea Mira el Beno No tengo juego para dar pase ni nada Tío De loco eh La voy a centrar Porque no tengo de otra La controlo con Messi Le meto Y Con lo que salga Es una parada morrocotuda Ah córner Hay movimiento en el banquillo Cambio La cuelga desde la esquina Buena presión y recuperación de balón A donde guapo va tío Es que ni de coña chicos De ninguna forma Ojo con la presión Venga ya la mierda Hombre El parado Que se hace el tío Tú Madre de mi alma Esa es buena Otra vez Vamos hombre No Y se la toca encima Vete a la mierda Hombre Madre de mi alma Chiquillo De verdad De verdad De verdad Que no eh Mamma mía Mamma mía Para ganar aquí Un mísero partido O sea que pasa Que el campanete No se recupera Macho No se recupera Ni a la de atrás Voy a poner a taylor Ahí Pues yo que se Cambiar a alguien Porque estoy viendo Que no hacen nada Y Vamos a ver Vale Se va a quedar así Ok Pues uno Uno Mejor imposible Chicos No puedo hacer otra cosa Por supuesto Que le porto las piernas Ahora intentar cubrir Chicos Y intentar salir Con el balón Vale Cubrir aquí en corto Y que metan un pase Por arriba Que parece ser Que somos superior en eso Ni en eso ya Bueno Nada Venga Pero que mierda Has pitado Si no le he dado al círculo Ni nada No he hecho ninguna entrada Ni nada No se ha pitado Vale taylor Vamos a ver Vamos a ver Mira se mete por el medio La tiene O sea la tiene Ya está Y va a ser gol Gol, 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 gol Gol Que puede significar un partido Ahora cabeza y aguantar el resultado Y una cosa Voy a seguir jugando igual O sea voy a seguir jugando igual De igual De igual de lo mismo Vale Ahora pasan al ataque Cinco minutos más de partido Y un solo gol de ventaja Conseguirá mantener el resultado Tiene opciones de pase Pueden finiquitar el partido Oh venga Jairo Era Aborta el ataque Está buscando el centro La mete atrás hacia el área Mueve la bola No les dejan ni respirar Y acaban quedándose con el balón Messi Gol ¡Vamos! Gol, 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 gol ¡Mama mía! ¡Mama mía! La acción para definir el gol Es buena Pero el auténtico mérito Viene de la presión Que ejercieron Para hacerse con el balón ¡Mama mía! El objetivo final El único ganador Es el de casa Yo digo Y que no marco otro Teniendo todas estas ocasiones Digo que no seré capaz De locos, tío, de locos Bueno, vale, por lo menos sacamos los tres puntos, chicos Venga, no está mal, eh Además que en esta puede haber posibilidad De seguir entrando a los play-offs Porque, en fin, es lo que digo No hay un equipo claro que En fin, todo el equipo está muy Nivelado y Y cualquiera puede perder contra cualquiera Así que Vale Vale, ok, creo que ya estamos en la segunda vuelta Puede ser, no lo sé Vale, ¿en qué posición estamos? Seguimos decimosegundo, pero bueno Nos acercamos un poquito arriba Vale, fíjate que ya estamos algo más cerca de esos play-offs Hay que meterse, eh Vale, tenemos bandeja de entrada, vamos a ver lo que es Ya Mota ahora está en plena forma Vale, perfecto Vamos a ver aquí una cosa Equilibrado Enfocado en la energía, enfocado en la energía Enfocado, enfocado, enfocado La soltura que está muy bien Porque juegan todos los partidos Enfocado en la energía Vale, sí, sí Está todo bien Los jugadores que juegan siempre están enfocados en la energía Los demás están Con eso más alto Para que, bueno Para que la química sea buena Cuando entre en las segundas partes, ¿vale? Este partido llega en muy pocos días Del partido anterior Vale, chicos Y que, pues Va a ser un poquito Un poquito complicado ahora Pero bueno Pones que la UyS Gana la copa, ¿saben? Pues es imposible Más yo sé que el league gane el título de liga Es el que vamos a intentar Y en dos temporadas Aumenta el valor de tu club Ven un 25 Veniendo jugadores Y ganando recompensa económica En competiciones Pues esto es difícil Vale, pues nada Vamos allá Vamos a ver ahora Contra el DF United este Vale, estadística del equipo Vale, ahí tienen un goleador Por lo que he visto ahí Había uno que tenía siete goles Vamos al partido Vale, chicos Hay que cambiar por aquí Ahora sí Campana no consigue No consigue Ponerse al día, ¿eh? Aunque están en el terreno de juego Sí, pero que yo creo que los otros Tienen demasiada tralla Tienen demasiada tralla, ¿eh? Vamos a poner a Farias ahí Y luego lo cambio, ¿vale? Ok, perfecto Vale, cambiamos los tres de arriba Y vamos allá, chicos Ya sabéis En leyenda, ¿vale? Vamos a ver qué tal ahora Esto lo vamos a pasar Vamos a ver Hola a todos Y bienvenidos a un soleado día de fútbol Estamos con muchas ganas de ver Que nos tienen reservado Los dos equipos protagonistas Del partido de hoy Soy Miguel Ángel Román Y para mí es un auténtico honor Compartir micrófono Con el incombustible DJ Mario Hoy tenemos nueva jornada De la M1 Venga ya Venga ya, hombre Fuera Fuera Dale bien, vámonos Sigue, sigue No sé si afuera de juego, ¿eh? Con ese globo nos ha sorprendido a todos Tiene que salirle Se lanza y la detiene Buena intervención Vemos también El once inicial Del equipo visitante Llega, hombre Joder Es que si no le pego de primera, chicos Se me ponen encima, ¿eh? Como hago un toque Se acabó Esta es buena, ¿eh? Vamos Venga, vamos, joder Vamos, tío Let's go Bueno Bueno, Campana está para eso De rematar por arriba Lo va a tener fácil, ¿eh? Dale bien 1-0, chicos Ha sido el primer gol del encuentro 1-0 en el marcador Joder Si no la sueltas Es porque no quieres Empate a punto de Caramelo Hasta que encuentra en el hueco Tío, es de loca, ¿eh? ¡Oh! ¿Pero qué hace? ¡Va a tirar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡A placer! ¡A portería vacía! He controlado al portero, tío ¡Ay, mi madre! Pero es que el portero ha salido solo, ¿eh? O sea, yo le he dado el pase con Jordi Alba al portero Jordi Alba ha dado un pase de eso de mierda Básicamente, no... Ha sido el peor pase que he visto yo en mi vida Y el portero ha salido por su cuenta, tío No entiendo Ya se ha quedado ahí atrás, hombre Bueno, por lo menos no ha pitado falta No lo he visto tan claro ¡Oh! Robo de balón Recupera la posición Cuidado que sigue con la pelota Por la entrada muere el pez Lo cortan todo, ¿eh? Sabe a dónde va el balón ¡Qué bien protege el balón! ¡Mamá mía! ¡Qué parado un loco! ¡Ese remate de cabeza era casi perfecto! La pone en el centro del área ¡Ha entrado! ¡Ha entrado, chicos! ¡Ha entrado! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! Bueno, que han parado goles en este partido, ¿eh? Ojito con este hombre Bueno, autogol No diría yo autogol ¿Qué es el andar del otro equipo? ¿El andar del otro equipo, tío? Pues bueno, pues no sé La va a dejar de cara Obstruye el disparo Muy bien Quiere montar el ataque A ver qué hace ahora ¡Oh! Nos acercamos al descanso Y en el lado local Se irá al vestuario Con victoria por la mínima ¿Qué te ha parecido, Mario? La verdad es que apenas ha existido El centro del campo hoy Y ambos equipos nos han ofrecido Un buen intercambio de golpes 2-1 Y el partido sigue muy abierto Todo por decidir en el segundo tiempo ¡Tiene ahí el empate! No hay tiempo para más Se acaba la primera mitad Y no es... Bueno, no está tan mal, ¿eh? Ahora está algo mejor, ¿eh? Vale No hay tiempo para más ¡Bien! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Equipos ya han salido de la caseta, ¿qué nos deparará la segunda mitad? Sí, llega, me cago en la leche. Mía. No me lo puedo creer, tío. Qué inteligente, cortando ese pase. No hagáis planes para los próximos días, porque volveremos a ver otro partidazo aquí. Está muy difícil este modo que re-manager, ¿eh? Lo digo ahora que voy ganando igualmente, ¿eh? Muy difícil en leyenda, tío. Paz, tío, si os quedáis de locos, macho. Buenas, Serranete. No, la verdad que no sé nada de él. No sé nada de él, la verdad. Ni idea. Ni idea. Vale bien. Qué mierda, tío, Jariás, ¿eh? Ya es que ni me cabreo por los goles, tío. A ver si consigue materializar esto. Tira puerta y se interpone con esa parada. El saque de esquina llega hasta el centro del área. Puedo salir con Jordi, creo, ¿eh? Sí, 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 voy a continuar. Ay, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío, que no llegara ahí. No me lo puedo ni... Madre mía de mi alma. Ay, no le robo el balón, tío. ¿Qué pasa? Madre mía, me van a salir. Pero bueno. Pero, madre mía, tú. Pues eso, chicos, eso es. Jordi Alba. Suéltala que tienes aquí en pasársela. Imprecisión de Jordi Alba. Y está consiguiendo retener el balón. Se le ha quedado entre medio de las piernas, tío, el balón. Bueno. Ya la tiene. Ya la tiene, ya la tiene. Y ya lo sabía. Su puta madre, tío. Tía, qué mierda, loco. Vaya telita con el juego este, tío. Ah, no. Ya no puedo hacer más. Si no me equivoco. Atención que se van a producir no uno ni dos, sino tres cambios de golpe. Saca el balón de ahí. Ojito que el equipo va directo hacia la portería. Anda ya, hombre. Mamma mía, con lo fuerte que le he pegado y todo. Qué mierda pasa, hombre. Mamma mía, la que falla ahora mismo. Por poco. Que lo... Me cago en la puta, eh. Vaya, parece que sabía a dónde iba a ir el balón. Se enterran en zona de peligro. Están buscando la igualada. Esto no lo puede fallar. Ha marcado. Gol, 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 gol. Acaban de salvar un empate in extremis. Se lanza por la pelota. Con ese globo nos ha sorprendido a todos. ¡Vamos, coño! ¡Joder! Me cago en la puta, tío. Un gol para llevarse el partido. Tremendo final. ¡Mamma mía! El modo carrera manager es más difícil de toda mi vida, tío. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Ahora, aguantar, chicos, una. A ver si es posible. Con esta mierda yo no me fío ni de un minuto, ni de dos, ni de tres, eh. ¡Joder! ¡Joder! ¡Se lanzan al ataque para intentar empatar el partido! ¡No! ¡La tiene perfecta! ¡No me lo puedo creer! ¡Meta la mierda, joder! ¡Puto juego de mierda, tío! Con el tiempo agotado y todo, tío. ¡Madre mía de mi alma! Ya está, tío. Que no, que no, que no. Que no, tío, que no. ¡Hostia, chaval! Miriam, alguno de la liga española, Asesinox. Alguno de la liga española, miriam. Pero madre mía, tío, de verdad. Es que... ¡Mamma mía! ¡Ah, tío! Vamos a la entrevista por partido, chicos. Un empate, al menos. Eso es lo máximo que hemos podido sacar hoy. Venga, sí, sí, sí. Venga. Va, chicos. No sé, no sabría cómo describiros cómo es el modo carrera manager, pero es muy difícil. Es muy difícil. Es leyenda, ¿eh? Vale, vamos a continuar. Partido siguiente que es contra el New England. Las posiciones. Pues, jugamos contra el primero. Os recuerdo que le ganamos. A New England le ganamos. En la primera... O sea, ya estamos en los partidos de vuelta de la liga. Vale, chicos. Tenemos esos 20 puntos. Y hay que, bueno, pues intentar estar en los play-offs entre los 7 primeros. Lo vamos a intentar aún así, ¿vale? Yo voy a hacer todo lo posible por intentar hacerlo, ¿vale, chicos? Pero no hay más. Así que, bueno, vamos a ir acabando este episodio de hoy, chicos. Si queréis más... Si es por FC24, pues ya sabéis, chicos. Dejáis un pedazo de like abajo, ¿vale? Porque luego lo ven allí en el canal de YouTube. Voy a hacer una pequeña raid, ¿vale, chicos? Así que... Nada. Pues eso. Espero que os haya gustado. ¿Vale, chicos? Los de YouTube, ya sabéis. Dejad un pedazo de like ahí abajo para animarme un poquito. Porque esto está muy complicado. Esto de... De... De linta de Miami. Es muy difícil. Madre mía. Desde... O sea, yo hago modos carrera, chicos, desde 2006. Y este modo carrera me está superando, pero muchísimo, ¿eh? Es el más difícil de todos. Pero bueno. Eh... Poco a poco, ¿vale, chicos? Así que nada. Espero que os haya gustado. Un saludito y hasta la próxima. Adiós.